hola a todos anteriormente estaba haciendo vídeos en donde explico a cada personaje que me gustaría en el nuevo super más bros en este caso le haré un toque especial a aquellos personajes que tienen altas probabilidades de aparecer anteriormente hice un vídeo similar sólo que había puesto a personajes olvidados como snake los ice climbers y wolf pero al final todos volvieron así que quería hacer este nuevo toque en donde estarán personajes que pienso que podrían entrar al nuevo super más bros y si no es en este será para el próximo ya que las tienen todo para entrar en fin comencemos en el puesto 5 en este puesto tenía que reemplazar a snake y hacer un personaje fear party pues de todos estos personajes rayman es el que tiene más posibilidades de aparecer al ser el primer puesto de mi toque de los personajes fear party para el smash pues no tengo mucho que decir fue el décimo personaje en ser el más votado del smash baldock además que ya cuenta con trofeos dentro del más bros por wii y 3ds también contando en ser la mascota de ubisoft que los que ya lo sabe tiene muy buenas relaciones con nintendo por el crossover de mario color rabbit así que es cuestión de tiempo en verlo en este con un futuro smash en el puesto 4 en este puesto tengo reservado a res y paira los dos personajes de xenoblade chronicles 2 que salió para nintendo switch no he jugado sus juegos aún pero por la gran importancia que tienen en esta consola creo que ya es más de un motivo para promocionarlos además que agregaría a más personajes del universo de xenoblade junto a shul pero porque ambos en un solo personaje para que tengan un moveset diferente al de shul además de que sería algo parecido con los exclaimers no puedo decir mucho de su moveset porque como ya dije no he jugado a su juego así que no puedo decir mucho pero sé la importancia que tiene este juego para nintendo switch no tendría muchos problemas aunque lo que le baja un poco es el hecho de que pueden pasar de él ya que no muchos lo reclamarían por ser personajes muy recientes algo así como el caso de corrin en el super más bros de wii y 3ds en el puesto número 3 en este puesto coloca y sad o hans de golden sun siendo un personaje que estuvo en el primer lugar de mi top de los personajes de ip de nintendo olvidados para el smash en este vídeo también explique más a fondo de por qué este personaje las tienen para entrar fue el quinto personaje en ser más votado en smash fighter bailo es una ip de nintendo y por la gran petición de los fans de verlo en smash yo creo que podría estar aunque anteriormente lo vimos como ayudante aunque como el caso del relay puede que aparezca de sorpresa ya que hace años se le pidió a sakurai que lo haga jugable por marcar un antes y un después a la game boy avance con el golden sun y si confirman un futuro golden sun 4 pues tendría más fuerza en aparecer y si no es en este smash será en un futuro así que aún mantengo expectativas de que aparezca en el puesto número 2 en este puesto coloca king carolyn el villano de donkey kong y que fue muy frecuente en los donkey kong country es otro de los personajes que tiene altas probabilidades de aparecer fue el segundo personaje más votado en el smash fighter bailo además de ser muy pedido desde el mili por los fans parecido al caso del relay y como mencioné en su respectivo vídeo en donde hablaba de su move sets y otros motivos por la cual entraría la verdad no entiendo por qué sakurai no lo incluyó aún es un personaje con mucho peso y viendo que hay varios fans que lo piden yo creo que muy pronto lo veremos como jugar en el puesto número 1 estoy muy seguro de que aparecerán es a springman y a ribbon girl de arms pueden estar ambos o solo springman ya depende de sakurai pero estoy más que seguro que un personaje de arms estará no tengo dudas razones son muchas nueva y pero en nintendo y uno muy importante publicidad para el juego más que garantizado sus personajes son actos para el nuevo superman bros promeniendo de un juego de lucha tienen de por sí un move set interesante que envuelve con los brazos de estos personajes y junto con la inclusión de los inklings haría una buena promoción a las nuevas ips de nintendo en los últimos años y porque le doy más prioridades prima por ser protagonista del juego así como rio lo fue de street fighter pero que no te guste o no sea tu main pero una cosa es clara es el símbolo de arms por ello estoy más que seguro que aparecerá el que al resto no tengo más que decir sólo es utilizar el sentido común para saber que estos personajes serán incluidos y si no están dentro de los personajes principales o secretos del juego podría ser como dlc o sino en un futuro smash pero de que estarán estarán y ya para terminar con este vídeo cuál de estos personajes quieren que aparezcan en el nuevo suprema frost les recuerdo que no es un punto de los personajes que quisiera que estén en el smash sino de los que tienen más probabilidades de que aparezcan con puntos que lo recalquen a menos que me digan de otros personajes que tienen altas probabilidades de aparecer aunque no creo que supera estos cinco también tengo otros personajes que me gustaría verlos en este de super más bros ultimate o para el siguiente más bros en lo personal tengo a Ashley como futuro personaje jugable en mi opinión en fin con esto me despido para un próximo vídeo a